A Valverde, va corriendo Valverde, va a llegar con la justa Valverde, esconde a Advíncula, quiere pasar a Advíncula, lo estaban jalando, infracción, faul Miguel. Se golpeó con un botín al rostro Miguel. Al parecer como un pisotón, pero no podía hacer nada, ya era inminente la caída también de Iglesias junto a Luis Advíncula. Así es, le cae con el botín sobre el rostro, lamentable Ben. Valverde, sacó la puña, Diego Carranza, no ha pasado de peligro, Mario Gómez, efectivamente está redondo, Mario Gómez que aquí reclama, otra vez infracción. El pion a la pelota, en la intensa búsqueda del balón, Advíncula con Pablo Albarracín, quedó en el trecho el futbolista de Cristal, que ya se pone de pie. Lo han hecho presa de su violencia, Advíncula, los hombres de Sport Boys del Callón. En el inicio del partido tomó el balón Mario Gómez, tardó muchísimo en descargar, buscó a quién entregar, hizo una gambeta, se esperó, hasta que Carlos Lovatón se la quitó. Ahí te dabas cuenta, Jaime, que está fuera del ritmo de fútbol de división profesional. El primero, aquí va del servicio, toca a Defíncula, va recibiendo al Víncula, va luchando, va ganando, a la marca cámara, viene el servicio sobre el área. Gracias. No se ha proyectado, mucho menos que Valverde en el primer tiempo. Quería... Ahora Pino Alba, va a meter el centro Pino Alba. Rechaceba Manzanón. Pasó el peligro. Franco. Mira quién fue a marcar al Víncula. Lateral para el Sporting Cristal. Y con el silbato en la boca, ¿no? Se contagió de escano. Sí. Aquí va la cuadra de Sporting Cristal. Va a tener más opción. Aquí se va Cristal. La pelota se cae en el área. Y termina el Víncula, el finito. Pero aquí se le vio clarito que Iglesias no podía ni saltar, ¿eh? Le faltó decisión al Víncula, creo, para pegarle a él, ¿no? A ver, pelota pasada de Piero Alba. Al Víncula pudo... Bueno, la toca bien atrás, ¿no? ¿De qué? A Oito le toca, ¿no? Claro, la rotación quizá sirve cuando tienes plantel con jugadores similares en cada puesto. De acuerdo. Sí. Miguel Jiménez con el número 18 en reemplazo de Juan Diego González Vigil. Al Vínculo, Miguel. Aquí se va a Víncula, la gente se pone de pie en la tribuna popular. Sigue a Víncula, viene el servicio, hacia atrás, el centro, Piero Alba solito.